En conmemoración al Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra ahora el 15 de octubre, bueno, es muy importante llegar a la población y hacer conciencia de la importancia del lavado de manos. Y teniendo presente que el lavado de manos, pues, es muy importante no solamente para el personal sanitario, sino para toda la población, especialmente en estos tiempos de COVID, que es una de las medidas esenciales de prevenir lo que es el COVID-19. Tenemos presente que las manos son un vehículo de transmisión de enfermedades de tracto respiratorio y gastrointestinal y que impacta considerablemente la atención de salud y, por consiguiente, pues, llega al paciente. Tenemos presente que cada año mueren millones de cientos de personas alrededor del mundo a través de las infecciones asociadas a la atención de salud. La hiena de la mano, pues, es la medida más económica y efectiva que podemos practicar para prevenir estas enfermedades. Hablemos ahora a lo del COVID-19. Bueno, ¿por qué es importante el lavado de manos? Pues, el COVID-19 es provocado por el SARS-CoV-2, un virus encapsulado, el que el jabón disuelve la parte grasa del virus y lo desintegra. Esto permite que, al desintegrarlo, pues, las moléculas no lleguen al ser humano, pues, y las infectan. Según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada persona no respetan los tiempos, o no llevan los tiempos considerados para el lavado de manos, que va entre 40 a 60 segundos. Por otro lado, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los trabajadores de la salud, pues, no se lava las manos. ¿Qué nos implica esto? De que no estamos respetando la salud de las personas que vienen con una atención médica. ¿Qué es importante? No debemos perder de vista los pasos del lavado de manos, que, en realidad, no solamente es mojarse y colocarse en un jabón. Esto lleva un orden considerable para que el lavado de manos sea efectivo. Primer paso, mojarse las manos lo suficientemente mojadas y una, de manera de que al colocarse el jabón o el desinfectante, podamos cubrir toda la mano. Hay que frotarse, ya sea con el jabón líquido o el desinfectante, que nosotros tengamos como elección en el lugar, no solamente en las instituciones de salud, sino en las instituciones donde estemos trabajando. Frotarse, reentregarse por 40 a 60 segundos. Para efectos de nuestra institución, desde Panamá Clínica, nosotros definimos como política un tiempo considerable de un minuto para lavado clínico y 5 minutos para lavado quirúrgico. Estos son puntos muy importantes porque nosotros medimos la adherencia del lavado de manos dentro de la institución. Posteriormente, nosotros enjuagamos las manos. Enjuagar las manos solamente es quitar la estructura del jabón, es totalmente, enjuagárnosla totalmente y secárnos, preferiblemente con un pañuelo desechable. ¿Por qué? Porque las toallas quedan húmedas y podemos llevar parte de lo que nosotros hemos dejado de residuos en esa toalla a otras personas. Dentro de las instituciones, no podemos olvidar los 5 momentos más importantes del lavado de manos, que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de realizar una exposición de líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el retorno del paciente. ¿Qué es importante en estos momentos? Que lo recomendamos mucho. Es que, indistintamente de que tengamos contacto o no con el paciente, en estos momentos de COVID, es el momento de lavarse la mano antes y después de tocarse los ojos y la boca, porque son las principales vías en donde salen estas partículas que pueden transmitir el virus. Y, por otro lado, todas aquellas personas que se comparten celulares, bolígrafos, o todos esos fomites, que nosotros sabemos que puede ser un potencial de contaminación que podemos llevarlo no solamente al paciente, sino al paciente, a los colaboradores, a los compañeros, al visitante. Termino con decirme que lavarse las manos con agua y jabón es una de las medidas de prevención esencial y económica que cierra la puerta, ya sea virus, bacterias, hómitos. y no dejo de decir que podemos salvar muchas vidas con tan solo tomar un minuto de maldición.